Una llama eterna en memoria de los más de un millón de armenios masacrados por el Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial. Decenas de miles de personas asistieron en Ereban, la capital armenia, a la ceremonia que año tras año se repite y se ha convertido en uno de los símbolos de lo que los armenios califican como el primer genocidio del siglo XX. Exigimos a Turquía el reconocimiento del genocidio armenio como un crimen contra la humanidad que sufrieron nuestros antepasados. Y exigimos una indemnización y compensación por esas pérdidas para la población armenia. Muy pocos casos de matanzas masivas son considerados genocidio de manera clara por la comunidad internacional. Ankara sigue negando oficialmente que la deportación y muerte de más de un millón de armenios en 1915 constituya un genocidio. Pero el debate, impensable hace unos años, ya se ha abierto en la sociedad turca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!